A ver, mi madre, mi padre, mi hermana y una amiga. Lo primero que me viene así es mi madre, mi hermano, mi novio mataría, por no decirle a él, pero las dos personas que me vienen como más importantes son ellos dos. Diría mi hermano, pero es que ahí me cuesta un poco más decirlo porque como es don independiente y no tengo una relación así muy... debería decir mi hermano, pero yo creo que diría mi mejor amiga, Alba. Mi madre, la primera de todas, mis dos hermanos pequeños, es decir que siempre he sido hijo único hasta los 25 años, mi madre me dio sorpresón con 50. Creo que es mi abuela. ¿Pueden ser dos solamente? Es difícil, ¿eh? Es difícil esto de... ¿Qué más sería importante? Pues había pensado en el libro de Sheldon Cooper de David Pancevary. Quiero regalarle un dron, de estos que tienen una camarita y tal, y también estaba mirando la Nintendo Mini, esta que ha salido, pero es que está agotada. Pues es que es un poco estramótico esto que voy a decir, pero ella lleva bastón y tiene un bastón que a mí no me gusta nada, entonces le quiero regalar uno de cañita. Ya tengo muchos de los regalos comprados para ella, yo siempre me adelanto, pero estoy esperando uno ahí concreto que ya le hace mucha ilusión, que es el nuevo iPhone 7 Plus. Ay, es un vaso que tiene forma de, me va a decir foco, pero no es foco, es óptica, eso. Pues una cosa que son como castañas en bombones, que le gustan bastante. Un videojuego, que le mola. Una cajita musical de esas que abres y una bailarina y suena. Creo que ha sacado un disco a la Pantoja y le gustan, creo que le voy a regalar eso. Yo creo que le compraría una casa rural en el campo. No hay presupuesto. Un Rolls Royce, que vio uno y le dijo que le gustaba muchísimo, un Rolls Royce, ya sé cuál. Un chalet, con jardín, que estuviera al lado de la playa, que estuviera centenco también para no coger coche. Eso lo compraría, para empezar. Su propio estudio. Hacer un viaje juntas. El furgoneta. Es su sueño. Un viaje a lo largo del mundo. Lo primero, irme con ella a Nueva York. Hombre, un viaje a Egipto. Le montaría una empresa para ella. Le pagaría sus deudas. Le regalaría una moto de carreras. Una bici buena. Un pura sangre española. Un buen caballo. Construiría un refugio de perros. La cambiaría de casa probablemente. La verdad que se merece una casa a la playa. Es un supuesto... Una buena pregunta. No le regalaría nada. Bueno, le regalaría mi presencia, yo creo. Estar con ella. Le pediría perdón por muchas cosas. Por las veces que hemos discutido, en plan serio. E intentaría esforzarme más en tener un buen trabajo. Y en demostrarle que valgo la pena como hijo. Me lo llevaría al pueblo de sus abuelos. Unos días unidos con sus abuelos, que no les veo nunca. O con su familia. O a mí. Es decir, mi tiempo. La llevaría al pueblo porque ella no tiene coche. Y nunca la lleva a nadie. Y yo creo que le haría ilusión. Ser más sinceros el uno con el otro. No sé, decirme las cosas que no nos hemos dicho. Él por ser como es. Y yo por ya haberme vuelto muy cómoda. Intentaré reunir a la familia entera. Ese sería como mi regalo para ella. Como intentar reunir a la familia entera en casa otra vez. Y que estemos todos juntos. Me lo traería a casa porque él está en una residencia. Y pasaría todo el día con él. Pasear, jugar al mus, jugar al dominó, al chinchón. Llevarle a que me viera a jugar al fútbol. Cosas sencillas. Creo que ponemos el corazón en lo que nos dicen que tenemos que ponerlo. Si nos paráramos a pensar, no lo pondríamos en las cosas. Vivimos como borregos. Todos hacia adelante, sin mirar hacia los lados. Sin disfrutar los momentos de la vida, las pequeñas cosas. Y hasta que la vida no nos dice hasta aquí. Tenemos en la cabeza que las personas van a estar ahí siempre. Que la gente que nos rodea va a estar ahí para siempre. Y entonces, como... O sea, a lo mejor no decimos un te quiero porque lo damos por hecho. Es como si esa persona sabe de sobra que yo te quiero mucho. Pero a lo mejor esa persona no lo sabe o no lo siente así. Estaría bastante bien que no me tengas que poner en esta situación para darme cuenta de estas cosas. ¡Gracias! Regalar tiempo con personal. Y además, yo creo que es el mejor regalo porque precisamente no lo puedes comprar. Y es algo que nunca va a volver. Entonces es como un regalo exclusivo y único. No, yo creo que es el mejor regalo. ¡Gracias!